Hoy te vamos a mostrar cómo crear una wallet en MultiverseX, una blockchain que ofrece una alta velocidad, seguridad y descentralización para aplicaciones de Web3, finanzas descentralizadas y el metaverso. Algo muy importante a destacar son las bajas comisiones por operar dentro de esta red, ya que el precio promedio por hacer cualquier transacción está aproximadamente en 0,002 céntimos de dólar, prácticamente gratis. Como en cada blockchain tenemos su token nativo que se utiliza para pagar todas las funcionalidades de la red, como el staking, la gobernanza, las transacciones, contratos inteligentes, recompensas a los validadores y un largo etcétera de posibilidades. Al igual que por ejemplo en la red de Ethereum, necesitamos tener Ethereum para pagar las fees de la red por operar, simplemente por realizar cualquier transacción. En este caso vamos a necesitar la moneda EGLD, pero con la diferencia considerable de las comisiones, ya que en Ethereum, dependiendo de la congestión de la red, podemos llegar a pagar fees muy elevadas de incluso hasta 100 dólares. Por ello consideramos que hay muchos proyectos muy interesantes dentro del ecosistema de MultiverseX, vamos a ir realizando una serie de vídeos para poder sacar el máximo partido a esta nueva blockchain. Y en este vídeo vamos a ver cómo crear una wallet de MultiverseX, realmente el proceso es muy sencillo. Y bien, para crear una wallet en MultiverseX es muy fácil, vamos a ir paso a paso. Tendrás como siempre el link seguro abajo en la descripción del vídeo, simplemente vamos a darle a Let's Get Started. Nos explica las diferencias entre un banco tradicional y una wallet de criptomonedas, le decimos que ok, lo entendemos y continuamos. Volvemos a darle a Continuar y le damos a Done. A continuación tenemos dos opciones para crear una nueva billetera o si ya tuviéramos una billetera, podríamos restaurarla directamente. En este caso vamos a crear una billetera desde cero, le decimos que entendemos y aceptamos términos y condiciones y le damos a Continuar. Este punto es muy importante ya que son las claves de recuperación. Debes anotarlo siempre en un sitio seguro, el cual tengas acceso siempre, ya que si pierdes estas palabras de recuperación vas a perder los fondos que tengas en tu billetera y nunca nadie jamás va a poder ayudarte a recuperarlos. Esto es súper básico en el mundo cripto, así que debes anotarlo siempre de forma segura. Por último, confirma que aceptas términos y condiciones y le das a Crear una billetera. A continuación te va a pedir que vayas introduciendo las palabras en el orden que te vaya indicando para comprobar que realmente las has guardado de forma segura, simplemente vas introduciéndolo y le das a Continuar. Por último, te va a pedir que introduzcas un password y lo confirmes, procura que sea robusto y seguro y le das a Continuar. A partir de este momento ya tendremos nuestra wallet de Multiverse creada y hay algo muy importante que debemos hacer que es descargar el Keystore File. Este activo es necesario para luego iniciar sesión dentro de la billetera. Simplemente clicamos en esta pestaña y nos lo va a descargar. A continuación ya podemos acceder a nuestra wallet. Para loggearnos simplemente debemos seleccionar el archivo que acabamos de descargar, lo tenemos aquí directamente, lo vamos a abrir y por último introducir el password que tenemos para nuestra wallet. Le damos a Access Wallet, seleccionamos cuál queremos utilizar ya que nos da diferentes sub billeteras. Vamos a quedarnos únicamente con la primera, la número 0 y le damos Acces a Wallet. Podríamos utilizar Múltiples, realmente ya nos da un montón de opciones, pero en este caso vamos a utilizar directamente la primera. En el panel de Multiverse Wallet tenemos aquí toda la información de tokens, NFTs, si estamos haciendo staking, etc. Tenemos mucha información, realmente es bastante sencilla y muy intuitiva de utilizar, pero si tienes cualquier tipo de duda respecto a la billetera o respecto a cualquier punto de los que estamos viendo en este vídeo, por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram. Bien, ya tenemos nuestra billetera creada, ahora lo que debemos hacer es fondearla. Para ello tenemos aquí para enviar o para recibir, si pulsamos en la opción de recibir nos da dos opciones, tenemos el QR para mandarlo desde cualquier dispositivo en el cual tengamos los fondos o por otro lado también tenemos aquí el código alfanumérico de nuestra wallet para pegarlo en la billetera o exchange en el cual tengamos los fondos de MultiverseX. Así que nada, vamos a copiar nuestra dirección y en mi caso lo voy a mandar directamente desde el exchange de Binance, ya que es el número 1 de capitalización de mercado, es muy fácil utilizarlo. Tenemos varios vídeos al respecto, te voy a dejar uno por aquí arriba para que aprendas a crear tu cuenta en Binance, pero realmente es súper sencillo y te va a llevar menos de 5 minutos crear la cuenta. En cualquier caso, si no quieres utilizar Binance dentro de CoinMarketCap en MultiverseX, aquí abajo tenemos todos los exchange en los cuales se comercia este token. Realmente tienes múltiples opciones y tienes la gran mayoría de exchange principales que podemos encontrar en el mercado. Para poder comprar el token de MultiverseX lo vamos a hacer con USDT, tenemos 33 dólares en nuestra billetera spot y lo que vamos a hacer es darle directamente a trading. A continuación buscaremos el par de Multiverse, que es este que tenemos por aquí, el de las siglas EGLD, vamos a seleccionarlo con el par USDT y lo que vamos a hacer es comprar a mercado para no tener que estar esperando a que se cumpla la orden ni absolutamente nada. Vamos a decirle que queremos comprar el total del USDT que tenemos, los 33 dólares y le damos a comprar. Directamente ya tenemos aquí el balance de 1.35 tokens EGLD y lo que vamos a hacer ahora es mandarlos directamente a nuestra billetera de MultiverseX. Para ello volvemos a nuestra cuenta spot, aquí tenemos el token EGLD de MultiverseX y le vamos a dar a retirar que nos aparece en esta pequeña pestañita. Nos pregunta la dirección y la red por la cual queremos transaccionar, como puedes ver las comisiones de red por utilizar la blockchain de MultiverseX son insignificantes, esto es brutal y además es súper rápido. Vamos a volver para copiar nuestra billetera, aquí tenemos la dirección de recepción, la copiamos, volvemos a Binance y pegamos en este recuadro nuestra dirección. A continuación ya directamente detecta en qué red queremos transaccionar, es la propia blockchain oficial, aunque también tendríamos por aquí la Binance Smart Chain, pero en este caso ya nos lo indica directamente. Vamos a seleccionar el máximo que queremos enviar, toda la cantidad de tokens EGLD que tenemos y por último le damos a retirar. Ya tenemos nuestra wallet fondeada, aquí nos aparece ya los 33.22 dólares, un token .34 EGLD de MultiverseX. A partir de este momento si vamos a DeFi Lama, aquí tenemos todos los protocolos que tenemos dentro de MultiverseX, podemos ver el volumen total que tiene bloqueado y demás. Aquí podemos ver que en el mercado alcista tuvo un buen pump, estaba bastante hinchado el market cap y aquí tenemos todos los protocolos en los cuales podemos interactuar. Entre ellos me gustaría destacar el Launchpad de Big Hero, el cual estamos participando en algunos proyectos, te voy a dejar un vídeo por aquí arriba del proyecto de Globes, en el cual vamos a participar para llevarnos los tokens antes de que sean listados en el mercado. De hecho si vamos aquí directamente al Launchpad y a continuación vamos a proyectos, aquí dentro tenemos el token B del proyecto de Globes, el Airbnb de las criptomonedas. Tenemos también una entrada de bloque en nuestra web en la cual te explicamos cómo funciona el Airbnb de las criptomonedas. La verdad que es un proyectazo súper interesante, el cual estamos participando para llevarnos estos tokens. En cualquier caso próximamente iremos trayendo nuevas oportunidades del ecosistema de MultiverseX porque realmente hay gemas muy interesantes. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas, de verdad que no te cuesta absolutamente nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí me despido, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!